El titular del órgano interno de control del Congreso del Estado, Luis Felipe Mezquita Altamirano, reconoció que no hay fecha para que den a conocer las sanciones que se aplicarán en contra de funcionarios que han sido denunciados por acoso laboral y sexual en contra de las trabajadoras. Informó que actualmente están en proceso cuatro casos de igual número de empleadas que han denunciado que son víctimas de ese tipo de prácticas. Indicó que como medida cautelar y emitieron cuatro órdenes de protección, aunque no precisó en qué áreas laboran. Señaló que de esta manera, mientras concluye la investigación, que tampoco hay un plazo establecido, buscan que los presuntos agresores no tengan contacto con las víctimas. Nosotros como autoridades administrativas, y lo comento con mucho orgullo, estamos dándole el trámite correspondiente. Somos de las pocas autoridades administrativas que hemos implementado las órdenes de protección en favor de las presuntas víctimas. Conforme establece la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y pues estamos haciendo la investigación correspondiente. Declaró que si se acredita que los funcionarios cometieron acoso serán sancionados, aunque no precisó si también serían dados de baja del Congreso del Estado. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.